Mi nombre es Angélica Navarro Martínez, soy investigadora del Colegio de la Frontera Sur y en este momento voy a compartir con ustedes la presentación que hemos denominado Sistema Patrimonial de Manejo Forestal para Selvas Productivas de México. Y en esta ocasión quiero basar mi presentación haciendo referencia a las principales diferencias entre esta nueva metodología, esta nueva tecnología que estamos proponiendo con relación a otros métodos de manejo que se han usado para el manejo de las selvas. Y para ello quiero comenzar con esta frase que ven aquí y que dice el bosque no son los árboles sino el terreno. Esto es un fundamento del Sistema Patrimonial porque quiero desde ahora hacer énfasis en que lo que propone el Sistema Patrimonial es manejar el territorio, el terreno, más que los árboles. Bueno, el Sistema Patrimonial es el resultado de un proyecto de investigación financiado por el Fondo Sectarial Conacyt-Conafor y durante su desarrollo, que fue de dos años, pues participaron un grupo amplio de prestadores de servicios técnicos forestales, académicos e instituciones, principalmente la CONAFOR, que fue una de las instituciones que siempre estuvo participando en todos los eventos durante el desarrollo del proyecto y apoyándolos. El Sistema Patrimonial es además una nueva tecnología que incorpora elementos de tres métodos usados para el manejo de las selvas mexicanas, a saber, plan Costa, que se ha aplicado en la costa de Jalisco, método de paisaje también aplicado en Jalisco y el MSP, que ha sido un método usado recientemente para el manejo de las selvas en la península de Yucatán. El Sistema Patrimonial además representa el marco conceptual y metodológico que define los componentes y las cualidades del manejo forestal de estos métodos que acabo de mencionar para una gestión responsable de las selvas maderables mexicanas concebidas como parte del patrimonio de sus propietarios. Esto es, el sistema patrimonial considera el valor de la tierra como un elemento más de ingresos y beneficios para los dueños de los terrenos forestales en las zonas tropicales. Aquí les presento algunas de las principales características del sistema patrimonial con relación a otros métodos, particularmente, por ejemplo, nos referimos al plan piloto de Quintana Roo, en el que tradicionalmente la regulación se ha hecho por volumen y por diámetro mínimo de corta. A diferencia de esto, el sistema patrimonial propone manejar o regular los aprovechamientos por superficie. ¿Y esto por qué? Porque lo que queremos es distribuir en el espacio y en el tiempo los aprovechamientos. Tradicionalmente se ha manejado a la selva a través del concepto de especie guía que es para el caso de la península de Yucatán ha sido la caoba y además se ha manejado a través del método de selección individual. A diferencia de esto, el sistema patrimonial propone manejar a nivel regional por grupos de especies, es decir, el total de las especies que se encuentran en una región. Otro de los aspectos relevantes al sistema patrimonial es la escala a la que se propone el manejo. Tradicionalmente se ha manejado a nivel predial y el sistema patrimonial propone manejar a nivel regional. Esto implica que debe haber una amplia coordinación de acciones y políticas entre todos los actores interesados. Es decir, es una política del sistema patrimonial que haya colaboración entre los predios y sus vecinos para poder manejar a nivel de paisaje regional. Otros aspectos relevantes dentro de este sistema y que son aspectos novedosos que proponemos es la restitución del régimen natural de perturbaciones. ¿Y esto para qué? Con la finalidad de generar el catálogo de escenas sucesionales deseables. Y por ejemplo, aquí tomamos en cuenta rosa tumba quema que vamos a platicar más adelante. Otro aspecto es que la reproducción de la masa plena abundante y de calidad puede lograrse solamente a partir de la generación de aperturas en el docel que estamos proponiendo sean de una a dos alturas de árbol, de tal manera que estos claros favorezcan la regeneración de la selva. Un aspecto muy importante dentro del sistema patrimonial es que desde la generación de los planes de manejo se propone el diseño de caminos, ya que este es el aspecto más costoso entre las actividades de aprovechamiento. Entonces, para ello se requiere también cambiar la tecnología y la maquinaria de extracción a formas que sean viables durante un largo tiempo. Finalmente, un aspecto esencial y que es el fundamento del sistema patrimonial es que definimos el valor de la tierra, el valor del terreno como aquella variable que deba medir el desempeño, a través de la cual se deba medir el desempeño de los programas de manejo. Y esto es lo que nos lleva al concepto de patrimonio de la silvicultura a partir del sistema patrimonial y que podemos definir como que el terreno debe ser ese capital que da recursos efectivos a su dueño dentro de una amplia canasta de otras actividades que le generen beneficios. Es decir, el bosque debe generar algún beneficio a los dueños, a los propietarios de los terrenos forestales de tal manera que se cuente al final con una herencia patrimonial que sea suficiente y líquida para permitir inversiones alternas fuera del ámbito de las actividades primarias. Y esta es una de las principales diferencias que proponemos en esta tecnología. Otra diferencia muy importante es que proponemos a través del manejo generar en el tiempo y en el espacio, en el largo plazo, el catálogo de escenas sucesionales que sean deseables. Es decir, contar en un largo plazo de tiempo, digamos milenios de años, con todas las etapas del bosque desde la iniciación, que es la etapa, una etapa muy sencilla del bosque con muy poca diversidad y que hasta, perdón, hasta el bosque maduro, el bosque viejo y a través de esta sucesión, pues como podemos ver en este esquema, el bosque se va haciendo cada vez más complejo, más diverso, hasta llegar al bosque viejo en donde se cuenta con una gran cantidad de materia orgánica y de madera muerta en el suelo y en el vuelo. Y este catálogo de etapas sucesionales también representa la amplia variedad de condiciones ambientales para la diversidad de organismos que puedan existir o que existan en el bosque. Además de que aquí, como podemos ver en este círculo que nos, que tenemos, pues el bosque que tenemos en la actualidad es un bosque denso, muy cerrado, joven y prácticamente es la única etapa sucesional que encontramos en la actualidad en las selvas. Bueno, este es la serie de pasos para definir un programa de manejo y en este esquema lo que me interesa resaltar es la función de producción que nos genera a partir de una serie de información histórica sobre aprovechamientos, ocurrencia de huracanes, datos de campo, ese catálogo de posibilidades de manejo del cual puede los titulares de los predios definir el programa de manejo más acorde para sus intereses y sus necesidades. Entonces, en este esquema vale resaltar también la importancia que tienen los titulares de los terrenos en la definición y la generación del programa de manejo. Técnicamente, el sistema patrimonial propone tres tratamientos silvícolas. El primero de ellos es no hacer nada, no cortar. Y cuándo vamos a aplicar este tratamiento en aquellos casos en donde la selva, los árboles estén ocupando plenamente el bosque, de tal manera que no haya necesidad de hacer ninguna actividad. Otro de los tratamientos es la corta parcial y esta corta consiste en, a partir de un inventario de prescripción que consiste en un caminamiento por la selva, definir la presencia de árboles meta, es decir, aquellos árboles que han alcanzado o que tienen el potencial de alcanzar su máximo tamaño ocupando plenamente el terreno. En caso de que estos árboles meta se encuentren rodeados por árboles, por otros árboles que estén afectando su crecimiento, entonces se propone la corta parcial. Finalmente, la corta total o el reemplazo del rodal consiste en cortar todos los árboles en una superficie que cubre aproximadamente el 10% del área de corta cuando se requiere apoyar la regeneración. Para el reemplazo del rodal se propone la estrategia de conversión rosa-tumba-quema, que pues ya sabemos que es una práctica tradicional, milenaria, que ha resultado favorable para la regeneración de las selvas. Y bueno, finalmente, quiero darles aquí, presentarles los datos de uno de mis colegas y los míos para el caso de que requieran mayor información sobre este sistema. Gracias.